Música 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 Que no se arme, va Ureña ¡Ele Marco, vamos L, vamos L! ¡Marco va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Tirooooo! ¡Marco! ¡Golazo Marco! ¡Gol! 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 ¡Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol de Costa Rica, Ureña! ¡Marco Ureña! ¡Sí que va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Y tiro a Marco por abajo! ¡De la derecha! ¡Metiendo la pelota en el arco! ¡De a Costa para todo el país! ¡El grito de Marco Ureña! ¡Qué rápido llegó el segundo! ¡Qué rápido llegaron los goles! ¡Qué rápido nos abra!